Muy buenas noches a todos, vamos a empezar. Acompáñenme si son tan amables a Romanos capítulo 8 versículo 20. El domingo hablamos sobre la predestinación parte 1, el próximo domingo vamos a hablar de la parte 2 y hoy quiero que hablemos de un tema que se puede prestar a confusión, sobre todo para aquellos que han escuchado relativamente, mejor dicho es relativamente nuevo el concepto de la regeneración y de todo lo que hemos estado estudiando en la Carta de los Romanos. Así que Romanos 8.20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, no perdón, Romanos 7.20, me equivoqué. Romanos 7.20, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versión 60 por favor, porque ahí tomé el nombre de la versión 60, dice si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El tema se llama el pecado que mora en mí. Y la intención es que, veamos, el miércoles pasado analizamos lo que era vivir en el Espíritu, y vimos lo que era ser carnal, lo que era ser espiritual, como ya habíamos hablado de la regeneración, vimos que era la consecuencia, la consecuencia de la regeneración era la obligación de vivir en el Espíritu. Aquellos que tienen el Espíritu Santo van a vivir conforme a los deseos del Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Y demostramos que aquel que se dice cristiano pero peca libremente no es cristiano, así de simple. Y la carta de los romanos lo dice clara y literalmente, los que pecan, los que siguen la naturaleza pecaminosa, los que siguen los deseos de la carne, no son hijos de Dios, así de simple. Pero quisiera que recordáramos brevemente el concepto que vimos de hijos, porque hoy vamos a profundizar un poco más en cuanto a la idea de que somos hijos de Dios. Y recordemos que Romanos 8.14, que lo analizamos el miércoles pasado, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ninguno que no tenga el Espíritu Santo puede calificar como hijo de Dios, porque jamás sería guiado por el Espíritu de Dios. Para que el Espíritu de Dios te guíe, tiene que estar en ti. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría, estaría en ellos, hablando de los discípulos, los guiaría a toda verdad. Así que si tú te dices cristiano, según la propia Escritura, los únicos que pueden ser auténticos cristianos, auténticos hijos de Dios, son los que tienen el Espíritu Santo. Y no lo contristan, es decir, son guiados por el Espíritu de Dios. Luego, analizamos lo que era la palabra hijo. Aquí cuando dice que son, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, la palabra hijo es el griego, o ios, que se traduce como hijo por nacimiento o adopción. No habla del hecho natural, sino de la relación entre padre e hijo. Si somos adoptados, no tenemos ninguna relación física con nuestro padre. Si soy hijo natural, tengo la misma herencia o el mismo ADN, las mismas características físicas que el padre. Recordábamos que en la creación, Génesis 1, Génesis 2, dice que Dios ordenó que cada uno se reprodujera según su especie. Así que de un perro nace un perro y no otra cosa, ¿verdad? De un humano nace un humano. Así que aquí nos pone una relación. Cuando nos habla sobre los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, el término solo aplica para nosotros en el caso de la adopción. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y le dijo a los hombres más santos, entre comillas, más puros, entre comillas, que existían en el mundo entero, a los fariseos. Y a los fariseos le dice, ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras de vuestro padre el diablo. Así que si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué clase de obras deberíamos de hacer? Las de Dios. Y en cuanto a la definición, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y nosotros somos hijos de Dios, pero no siempre hacemos las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Vimos el dilema con Pablo de que lo que no quiere hacer termina haciéndolo y lo que quiere hacer no lo hace. Entonces, se puede empezar a confundir esta forma de expresar o de forma de explicar quiénes somos en Dios cuando encontramos este dilema, que soy hijo de Dios, pero al mismo tiempo no hago las obras de Dios. Soy hijo de Dios, pero me comporto como hijo del diablo, según la definición que Jesús le dio a los fariseos. Si los fariseos, personas exageradas en guardar la ley de Moisés, eran considerados hijos del diablo, ¿qué nos queda a ti y a mí, no? ¿Hijos de quién seríamos? Dentro de lo que la Biblia dice, solo hay blanco y negro, ¿verdad? ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? Así que cualquier cristiano que asegure que es hijo de Dios tendría que hacer las cosas que el Espíritu Santo le dice, pero encontramos que un hijo por adopción, en el caso nuestro, jamás se parecería de forma natural al padre. Y analizamos el miércoles pasado que la única forma en que un hijo adoptivo se parezca a su padre sería en cuanto a su carácter, porque físicamente jamás se parecerían. Entonces, cuando un hijo convive mucho con su papá, se le pegan los gestos, los hábitos, etcétera, y tú podrías decir que un niño adoptado o un hijo adoptado tiene parentesco a su padre adoptivo, no físicamente, sino por su carácter. Entonces, cuando dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, está hablando sobre el hecho de que estos son adoptados como hijos, son los hijos que solamente por medio del carácter pueden parecerse a su padre. Ahora vamos a Romanos 8, 16, que es otra definición de hijos que encontramos allí en la Escritura y que la palabra hijos en el griego es una palabra distinta. Dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y aquí la palabra hijos es tecnón o tecnón, que se traduce como niño, hijo, alguien que depende completamente de su padre. Entonces, vimos que nuestro carácter nos asocia como hijos de Dios. La forma en que nos comportamos, la forma en que reaccionamos ante las situaciones, nos identifica como hijos adoptados, hijos adoptados del padre, que solamente por medio del carácter podemos parecernos a él. Pero la forma en la que el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, es por medio de la palabra tecnón, hijos, que se traduce como alguien que depende completamente de su padre. Entonces, analizamos el miércoles, que ¿cómo te das cuenta que tú eres cristiano? Bueno, cuando te das cuenta en ti mismo, tienes la evidencia en ti mismo, que dependes completamente de Dios para hacer las cosas de Dios. ¿Me explico? Si fuiste dejado a tu propio criterio y a tus propias decisiones, jamás haría lo que Dios quiere. Pero si es Dios quien te sostiene con su gracia y su espíritu te guía, yo caigo en cuenta, llego a la conclusión de que dependo completamente de él. Y esa es la forma en la que soy consciente de que soy hijo suyo. No sé si me explico. Un verdadero creyente sabe que es hijo de Dios porque sabe que por él mismo jamás estaría haciendo las cosas que Dios quiere. Dependes completamente de Dios y es un estado de humillación. Ningún hijo de Dios genuino tendría un concepto de sí mismo mayor que el que debe de tener. Porque si dependes completamente del padre y esa es la forma en la que obtienes evidencia, siempre vivirías humillado ante Dios y jamás tratarías de forma prepotente a tus hermanos, a los similares o a cualquier ser humano porque sabes que dependes completamente de Dios. Entonces, bajo estas dos definiciones, entendíamos que era vivir en el espíritu. En lugar de hacer lo que yo quiero, hago lo que el espíritu quiere. En lugar de dejarme llevar por mis deseos, trato con todas mis fuerzas de hacer los deseos del padre. Jesús dejó en claro que esa era su forma de vivir. Jesús dijo que sus obras y sus palabras o su enseñanza no eran de él, sino del padre que está en él. Entonces, las cosas que Jesús hizo fueron siempre para complacer al padre. Y ese es el modelo que nosotros debemos de seguir. Pero jamás pudiéramos llegar a imitar completamente a Jesús, puesto que Jesús tenía una naturaleza distinta a la de nosotros. Pero, si somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios y al mismo tiempo, Pablo reconoce en el pasaje inicial. ¿Se acuerdan del pasaje inicial? Dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Cómo es posible que sea hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo y al mismo tiempo el pecado viva en mí? Las dos cosas pueden suceder al mismo tiempo o solo una de las dos. Yo soy guiado pero el Espíritu Santo, Pablo dice que el Espíritu Santo está en él, tiene testimonio de que es verdaderamente un hijo de Dios y al mismo tiempo dice que el pecado mora en él. Así que, es posible que tengas el Espíritu Santo pero al mismo tiempo pecado. Cuando eres regenerado o naciste de nuevo, se supone que ya no eres un humano natural, se supone que ya tienes el Espíritu Santo y eres guiado a la verdad, pero Pablo al mismo tiempo reconoce que no puede hacerlo. Tiene que hacer lo que el Espíritu Santo desea, pero Pablo reconoce que no puede hacerlo. Leamos Romanos 7, 18 al 24. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Entonces, Pablo está libre de pecado, por consecuencia hace lo que Dios quiere y es hijo de Dios. O Pablo, por más que se esfuerza, no puede hacer lo que Dios quiere y por consecuencia no sería hijo de Dios. ¿Me explico el problema? Si para ser hijo de Dios tengo que hacer lo que el Espíritu Santo dice y Pablo dice que lo que quiere hacer, o sea, obedecer al Espíritu Santo. No lo hace, entonces es hijo o no es hijo. Pablo reconoce, no puedo hacer lo que quiero y afirma, si no haces lo que el Espíritu dice, no eres hijo de Dios. Entonces, ¿en qué momento podrías considerarte hijo de Dios si nunca haces lo que quieres? Esto ha llevado a algunos a pensar que cuando Pablo describe esta lucha interna que acabamos de leer, Pablo no se estaba refiriendo a sí mismo en el tiempo actual, sino antes de ser regenerado. ¿Sí me explico? Algunos interpretan de estos pasajes diciendo, mira, cuando Pablo dice que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, habla de una ley, una ley que está en él que no puede quebrantar. Si realmente fuiste regenerado, ya estás bajo la ley de Cristo, ¿no? Así que es imposible que Pablo esté bajo la ley del pecado y al mismo tiempo bajo la ley de Cristo. Así que concluyen, Pablo cuando dice eso se refiere a él mismo antes de ser regenerado, no después. Porque ya después no tendrías por qué tener la ley del pecado, ¿verdad? Tendrías que vivir bajo la ley de Cristo. Así que, ¿qué opinas tú? Pablo está hablando de una lucha presente en él siendo una persona regenerada o está hablando de la lucha que tuvo antes de ser regenerado. Se podrá decir por cuál votas, pero no, estas cosas no se pueden decidir a votación. ¿Existe la verdad? ¿Podemos encontrar la verdad o es meramente lo que cada quien interprete? Cuando tú tratas de explicarle a alguien, es que la Biblia dice así y así y esta es la forma de hacerlo. Cuando no les gusta lo que le dices, como lo que hemos visto en la carta a los romanos, cuando a la gente no le agrada que le digan cierto tipo de cosas, la respuesta más común es, esa es tu interpretación. Yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Y si le preguntas, bueno, ¿cuál es la verdadera? No se puede saber. No se puede saber. Tú respeta mi interpretación, yo respeto la tuya. Y quieren vivir caminos separados. Pero es posible que conozcamos la verdadera interpretación. De hecho, ¿hay una verdadera interpretación o no? Pues si toda la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, y al mismo tiempo cada quien interpreta lo que quiere, es imposible que se cumpla eso. La única forma en que la palabra de Dios es útil para instruir, redarguir, corregir, etcétera, etcétera, es porque tiene un solo significado, una interpretación correcta. Si Dios escribió algo, hay un propósito en eso que escribió y tenemos que entender que fue lo que Él escribió, el propósito que nos quiso decir para poder cumplir con lo que Él nos dice. Pero si cada quien puede interpretar como quiera lo que la Biblia dice, es imposible que la Biblia pueda ser la palabra de Dios. Así que, ¿tú qué crees? ¿Lo dijo antes o lo dijo después? ¿Es posible que siendo regenerado, que estés bajo la ley de Cristo, al mismo tiempo estés bajo la ley del pecado? Aparentemente es imposible. Pero, Pablo nos da una clave. Vamos a Romanos 7.15. Antes de que empiece a describir la lucha interna que tiene, nos dice esto. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Veamos ese mismo pasaje en la Reina Valera 60, que la traduce literalmente. Aquí la NBI la acomodó para que se entendiera mejor, pero la Reina Valera 60 la dejó así literal. Dice, pero lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí hay un problema con la traducción. Cuando dice, pero porque lo que hago no lo entiendo, la palabra entiendo, no es entiendo. La palabra entiendo es el griego, yinosko. ¿Quién se acuerda que es esa palabra en griego? Yinosko, la hemos usado bastantes veces en muchas predicaciones. Yinosko, conocer o saber algo mediante experiencia personal. Y es la, esta misma palabra está aplicada en Lucas 1.34. Lucas 1.34 dice, ¿cómo podría suceder esto? Le preguntó María el ángel, puesto que soy virgen. Según la NBI eso dice. Ahora, vamos a la Reina Valera 60. Dice, entonces, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no, conozco, varón. Y la palabra conozco es, yinosko. Y además de poder traducirse o interpretarse como conocer o saber, también tiene una traducción relativa a la intimidad. Cuando la NBI dice que María dice, soy virgen, está interpretando la palabra griega, yinosko, conozco, desde un punto de vista bajo el contexto, ¿verdad? Si le dice que va a estar embarazada y María le dice que no conoce varón, seguramente conocía a muchos hombres, ¿verdad? Pero está hablando sobre una forma de conocerse íntima y personal, que hace referencia a la actividad sexual. Así que María le está diciendo, ¿cómo voy a quedar embarazada si no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre? Pero tampoco aparece en el original la palabra relaciones sexuales, ni siquiera la palabra sexo. Por eso la palabra yinosko hace referencia a conocer algo mediante experiencia personal íntima también. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando nos dice, porque lo que hago no lo conozco? Se nos traduce, no lo entiendo. Pero el original dice, ¿por qué lo que hago no lo conozco? ¿A qué se refiere cuando dice que no lo conoce? No puede ser que no lo conozca, ¿verdad? Porque lo que hace, lo hace con pleno uso de conciencia. Si aplicamos la misma forma en que fue aplicado por María al responderle al ángel, ¿qué entiendes? Pablo se está diciendo, Eso que hago no corresponde a algo íntimo mío, a un deseo, a una experiencia íntima mía. Eso que hago, ¿qué es lo que hace? Lo que aborrece. Leamos otra vez Romano 7.15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que, lo que hace es lo que aborrece. Y lo aborrece porque no es algo ya que corresponda a algo íntimo o algo cercano a él. Según la definición que hemos visto en la Escritura, según Romanos 3, no hay ninguno bueno, nadie es justo, nadie busca lo bueno. Vimos que los deseos del hombre son de continuo al mal. El deseo íntimo de una persona que es hija de Adán, que no ha sido regenerada, es de continuo al mal. Jesús dijo que la condenación era que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas porque sus deseos eran malos. Así que, ¿es posible que siendo un no creyente, un no regenerado, Pablo diga que lo que aborrece no es algo que realmente anhela personalmente, no es algo que tenga relación con algo íntimo de él, cuando los deseos del corazón es lo más íntimo que tenemos? Es imposible que Pablo diga que las cosas que aborrece no sean algo íntimo en él, sino ha sido regenerado. Pero para acabar de entender, vamos a Romanos 7, 18 al 20, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Así que, ¿qué hace una clara definición, verdad? En mí, y aclara, naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Pero, ya no se había dicho que el Espíritu Santo lo tiene, ¿verdad? Tiene el Espíritu Santo, pero dice que en él nada bueno habita. Pero aclara, cuando dice que en mí, en él, está haciendo referencia a la naturaleza pecaminosa. Dice, aunque deseo hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces, Pablo desea hacerlo bueno, y aquí la palabra deseo es teló, que se traduce como desear lo mejor o la mejor oferta. Si Pablo, no regenerado, deseaba hacer el bien, tenemos una grave contradicción contra lo que él dijo en Romanos 3, que nadie busca lo bueno. Así que, si Pablo nos dice, número uno, lo que aborrece hacer, lo que termina haciendo, no corresponde a algún deseo íntimo de él. Número dos, él desea lo bueno, pero no puede hacerlo. Así que es imposible que esa lucha pertenezca a Pablo cuando no era regenerado. La única situación en la que un hombre desea hacerlo bueno, es cuando ha sido regenerado. Así que, nuestros amigos que interpretan esto, tratando de aplicárselo a Pablo antes de ser regenerado, por exégesis, fracasa su doctrina. Analizando lo que la propia escritura dice en el original, recordemos que nosotros creemos en la infalibilidad de la escritura, es decir, la escritura es inerrante, si fue escrita por Dios, Dios no se equivoca. En el original. Yo no creo, y espero que ninguno de ustedes crea en la inerrancia bíblica de la Reina Valdera 60, que en todo el tiempo que la hemos estudiado hemos encontrado muchos errores, como en la NBI, y en la TLA, y en todas las traducciones que haya. Nosotros creemos en la inerrancia bíblica en cuanto a lo que Dios originalmente inspiró a escribir, en cuanto al original. Y si analizas lo que el original dice, como ya lo vimos en griego, fácilmente podemos concluir que es imposible que Pablo tuviera esta lucha antes de ser regenerado. Así que, ¿por qué el esfuerzo de tratar de aplicarle esta lucha al no regenerado? Porque tratan de armonizar que soy hijo de Dios y que ya no estoy bajo el pecado. Y esta doctrina a mí me la enseñaron por muchos años. Nunca me hablaban sobre pecar. Cuando ella decía, es que peco, sí, pero ya no eres pecador, olvídalo, tú sigue tu vida. Oye, pero tengo que pedirle perdón a Dios, Dios ya te perdonó todo en la cruz. Tú, haz de cuenta que nada pasó y sigue con tu vida. ¿Por qué? Pues porque yo soy un hijo de Dios y ya no soy un pecador. Y dices, oye, pero yo me siento pecador, pues entonces estás mal o estás endemoniado. Porque si auténticamente eres un hijo de Dios, ya no pecas. Así me lo enseñaron a mí muchos años. Y tratar de llevarlo a la práctica era muy difícil. Porque te motivaba a esconder más tus errores, ¿verdad? Porque si peco y yo soy un hijo de Dios, pues estoy contradiciéndome a mí mismo. Así que cuando alguien pecaba, todos se hacían de la vista gorda. Nadie vio. Cuando había un problema entre los líderes de la congregación y un caso muy grave, hubo adulterio entre los líderes de la congregación. Entonces, ¿dónde andabas metido, Hernán? Bueno, ahí andaba metido. Perdón. Hubo adulterio. Salió a la luz pública. ¿Y qué crees que se hacía con ese tipo de problemas? Nadie vio nada. Nadie diga nada. Nadie supo nada. ¿Por qué? Porque las cosas del pecado esas ya pasaron. O sea, nomás los cristianos viejitos son los que se dicen pecadores. Ahora los hijos de Dios somos más que vencedores. ¿Me explico? No, tratan de separar la naturaleza pecaminosa y la ponen antes de Jesús. O sea, en mi vida, ¿verdad? Antes de que conociera a Jesús. Y mi nueva naturaleza vencedora, después de que conocí a Jesús. Así que cuando nos encontramos en esta lucha de Pablo, dices, ah, caray, no se puede. Porque si ya naciste de nuevo, es imposible que estés bajo la ley del pecado. Así que la única forma en que esta lucha sea real es porque Pablo la describe antes de ser convertido. Pero después de ser convertido, no. Porque siempre estamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y por eso te dicen que declares y confieses y eres un hijo del rey y te mereces lo mejor. Ya no eres un pecador. Los de afuera son los pecadores. Aquí los de adentro somos vencedores. ¿Me entiendes? ¿Alguna vez te enseñaron esa doctrina? ¿Te la creíste? Yo sí. Lo malo es que no funciona. Porque por más que te esfuerzas, sigues teniendo muchísimos pecados. Pero el problema es que los tienes que ocultar. Y en lugar de que se hable como un tema normal, un tema que todos enfrentamos, es un tema que no se habla porque te hace quedar en evidencia de que no eres hijo de Dios. Entonces, empiezan a atribuirse bajo esa lógica, y yo lo hice y me arrepiento de lo que hice, empiezas a atribuirte cosas que no te corresponden. Porque si realmente soy un hijo de Dios, y Dios es el rey, ¿qué soy yo? Pues un príncipe, ¿sí o no? ¿Y qué clase de príncipe viven estos harapos? No, 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 señor. Si yo soy tu príncipe, necesito lo mejor. ¿Te das cuenta cómo partes de una verdad bíblica? Nací de nuevo, soy un hijo de Dios. Pero luego ya le pones de tu imaginación, y quitas la Biblia, y te pones a concluir cosas, y terminas haciendo barbaridades como esas. Confiesas, declaras que eres un rey, un príncipe, y si alguien te maltrata, pues señor, yo te pido justicia, y que no se meta conmigo, y no se atrevan a tocarme el ungido. Y bueno, pues el ungido, si no soy yo, pues es el otro, y cada que le dices algo, pues yo saco las uñas para proteger a mi ungido, pues porque él es de Dios. Pero, ¿qué onda con este problema que presenta Pablo? Comparémonos con Pablo, es una locura. No debería haber comparación entre nosotros, pero compara tu vida con la de Pablo. ¿Quién crees que era más disciplinado en las cosas de Dios, Pablo o tú? Honestamente. ¿Quién crees que tenía más comunión con Dios? Pablo, ¿tú? ¿Quién crees que tenía más experiencias con Dios, Pablo o tú? Y si Pablo dice que la ley del pecado está en él, a pesar de todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, de todo lo que Dios hizo a través de él, y de la confianza que Dios depositó en él diciendo, Pablo decía, un misterio que jamás ha sido revelado es el que les voy a explicar ahora. Pablo dijo que fue al tercer cielo, en espíritu o en cuerpo no sabe, pero no le dejaban decir, Dios no le dejaba decir las cosas que oyó allá. Y cuando se le quiso subir los humos, le mandó una guijona en la carne. Este hombre dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Así que, ¿es posible que una persona como Pablo, con el Espíritu Santo, al mismo tiempo tenga la ley del pecado en su cuerpo? ¿Sigues batallando? Habría que definir que es un hijo de Dios entonces. ¿Es un príncipe? Espérate, espérate, espérate. Por eso te acuerdas que lo primero que te mostré, como repaso en Romanos 8.14 y en Romanos 8.16, es la palabra, las dos palabras hijos en griego. Romanos 8.14, hijos, huyos, era hijo por naturaleza o por adopción. Y cuando dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, era tecnón, dependes completamente de Dios. Podemos depender completamente de Dios. Soy un hijo adoptivo. Si soy un hijo adoptivo, ¿qué clase de derechos tengo? Es decir, es una verdad innegable que si un rey tiene hijos, se convierte en príncipe, ¿verdad? Ok. Si el rey adopta un hijo, pues también, ¿no? Ahora, ¿por qué tú y yo no? Digo, porque si realmente soy un príncipe, ¿cómo es que Dios me tiene así? O yo no sé qué tan amolado estés tú, ¿verdad? Pero yo sí presentaría mi queja. Digo, mínimo por lo que he visto en las películas, yo no estoy viviendo como un príncipe. Y nadie me trata como tal. Y si realmente Dios es mi padre y es el rey del universo, creo que el trato que a mí el mundo me da, no es justo. ¿Alguien piensa igual que yo? O alguno de aquí se siente tratado como la realeza. Así que yo me di cuenta años atrás que por más que declaraba que yo era un hijo del rey, pues nomás nadie me hacía caso. ¿Dónde está el problema? ¿Realmente esa lucha es real y tienes el Espíritu Santo y al mismo tiempo naturaleza pecaminosa o las cosas son separadas? Así que, creo yo que Pablo nos responde directamente en este pasaje, Romanos 8.23. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué estamos esperando? Nuestra adopción. ¿Ya fuiste adoptado? No. Por eso es que te tratan como te tratan. ¿Eres hijo de Dios, sí o no? Honestamente, después de leer ese pasaje, ¿cuál es la conclusión lógica? ¿Eres hijo de Dios, sí o no? No. Pero dice la Biblia que sí. Pero también, Pablo ya nos dijo que sí, ¿verdad? Si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Ok. Y al mismo tiempo te dice, pero tú ahí no eres adoptado. Así que tú no fuiste creado por las manos de Dios, ¿verdad que no? Como Adán o como Jesús. Así que no eres literalmente hijo de Dios. Eres hijo de Adán. Y Pablo siempre hace esa comparación, ¿verdad? Los hijos de Adán y Jesús. Ok. Entonces, literalmente no soy un hijo de Dios. Soy un hijo de hombre. Pero, Dios me regeneró, me dio un nuevo entendimiento y puso su Espíritu Santo. Pero todavía no me adopta. Así que, ¿cuál es mi realidad? ¿Qué soy ahorita? No soy hijo del Rey. No soy un príncipe. Y la naturaleza te lo evidencia, ¿verdad? ¿Qué eres entonces? Sigamos leyendo. Creo que esta es la parte donde se pierden o nos perdemos, como yo me perdí hace años, en que yo quiero ser un hijo del Rey, pero las cosas no funcionan y no me identifico como pecador porque no soy igual que los pecadores de afuera. El problema es que sigo pecando, pero no igual te he descarado. Pero sigo pecando, ¿verdad? Así que, hay una lucha por definir qué soy y se van al extremo. Hay unos que dicen, Señor, yo soy un solo, un pobre gusano. Yo no soy capaz de nada, Señor. Ya llévame contigo. ¿Has conocido a esas personas? Es más, yo también un tiempo fui así. Me ha tocado estar en muchos extremos. Cantar las canciones nada más de que, Señor, ¿cómo era ese cantito? La de sumérgeme en el río de tu espíritu. Luché como soldado y te pones así en el papel de que, ya, Señor, ya no puedo, llévame. Y toda la enseñanza es eso, ya, que Cristo venga y que Cristo venga y que Cristo venga. Y te vale que eso es lo que sucede aquí en el mundo y se salvan o no. Lo que yo quiero es que Cristo venga ya porque yo no soy nada. Y luego de ahí me fui al otro extremo, ahora soy un hijo del Rey. Y decían, estos que se creen gusanos andan bien mal. Tú debes declarar y debes confesar y tampoco funcionó. Y cuando analizas la carta de los romanos, primero que Dios te abre la cabezota que tienes, ¿verdad? Analizas la carta de los romanos y te das cuenta que las dos cosas no son ciertas en la Escritura. Solo una. ¿Cuál? ¿Eres hijo de Dios o un pecador? Pecador. Sigo siendo un pecador. ¿Por qué? Porque todavía no soy adoptado. Estoy aguardando mi redención. Pero aún no se manifiesta. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estamos esperando? Leamos 1 Corintios 15, 51 al 53. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Checa, porque lo incorruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. ¿De qué está hablando? De mi cuerpo. ¿Cuál es la esperanza? Que sea transformado a la imagen de Jesús. De manera que este cuerpo mortal, según vimos en Romanos 8 o en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte, en mi naturaleza pecaminosa, según Pablo, en mi cuerpo habita la ley del pecado. ¿Por qué estamos esperando que seamos transformados? Porque es la única forma en la que voy a dejar de luchar conmigo mismo. Ese es el cumplimiento de la palabra cuando dice que el que empezó en ti la buena obra la perfeccionará. La luz de la aurora, perdón, los justos son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo? Cuando tu cuerpo sea transformado. Eso es lo que esperamos que suceda. Algunos dicen que antes de la tribulación, otros dicen que después y otros dicen que definitivamente nunca va a pasar. Y que eso es simbólico. Bueno, cada quien, si nos apegamos a lo que la escritura dice, no puedes interpretar un símbolo de esto. Así que realmente necesitamos que este cuerpo desaparezca. Necesitamos un nuevo cuerpo. ¿Para qué? ¿Por qué razón Jesús vino, sufrió y fue obediente hasta la muerte? Y la muerte de cruz, dice la escritura. Y por tal, fue puesto en lo más alto. Y se acuerdan que analizamos la justicia de Dios y Pablo dice, la justicia de Dios es Jesús, la que Jesús alcanzó. Y esa justicia, Dios se la regala a quien Él quiere. Y es lo que vimos el domingo, parte 1, predestinación, parte 1. Dios se la da a quien Él quiere. Ahora, jamás has dejado de pecar porque la justicia es un regalo. Entonces, me la regala. ¿Pero ya la tengo? Claro que no, porque no me parezco en nada a Jesús. Cuando recibiré efectivamente ese regalo, la imagen de Jesús va a ser en este momento que Pablo nos habla en la Carta de los Corintios. Cuando Jesús venga por su pueblo y seamos levantados. Leamos 1 de Tesalonicenses 4, 16, es el 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Es el mismo evento. ¿Por qué es nuestra máxima? Porque si no es por esto jamás podríamos ver a Dios cara a cara. Más adelante leeremos que Pablo dice que ahorita vemos como por un espejo pero llegará el día en que vemos cara a cara. Es imposible que yo pueda estar ante Dios como dice aquí para siempre si tengo esta naturaleza humana. Recibiré una nueva. ¿Cuál es esa naturaleza la que Jesús se le dio? con un cuerpo glorificado con un cuerpo glorificado fue nombrado sumo sacerdote según Melquisedec lee la carta a los hebreos está sentado a la distra del Padre esa misma naturaleza de Jesús no la divina la que obtuvo por medio de su obediencia en el cuerpo humano esa misma la recibiremos y así como Jesús puede estar ante el Padre nosotros también estaremos ante el Padre. Así que se nos habla de una esperanza leamos primero de Juan 3 1 al 2 fíjense que gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él queridos hermanos ahora somos hijos de Dios y pon mucha atención en lo que dice pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser ahora sí aquí lo dice literalmente eres hijo de Dios con toda seguridad sí pero aún no se ve lo que eres todavía no se manifiesta lo que vas a ser así que en el estricto sentido de la palabra no eres todavía pero entonces porque dice que sí somos sigamos leyendo otra vez el 2 queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es así que aquí nos dejan claro no lo soy todavía lo seré hasta que Cristo venga y eso explica muchas cosas ¿sí o no? ¿por qué si yo exijo mis derechos de príncipe nadie me hace caso? supongamos que pudieras hablar con Satanás y que le dices Satanás como me enseñaron hace muchísimo tiempo te ordeno que me revuelvas todo lo que me robaste siete veces más ¿alguien hizo esa declaración? ¿a alguien le funcionó? ¿no? 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 a mí tampoco ¿cuál habría sido la respuesta bíblica de Satanás? espérate espérate ¿qué? ¿qué eres qué? ¿hijo? lee la Biblia compadre fíjate Satanás te tendría que llevar aquí lee primero de Juan 3 del 1 al 2 por favor antes de andar decretando ese tipo de cosas ¿qué dice aquí? aún no eres aún no has sido adoptado así que olvídate de andar declarando esas cosas que no tienen ningún sentido y que bueno dudo que el mismo Satanás te dedique tiempo ¿verdad? pero cualquiera de sus chamuquillos se reiría de ti tranquilamente pues este se dice hijo del Dios y es un ignorante de las escrituras que incongruencia Efesios 1 13 al 14 en él también ustedes cuando oíron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido este garantiza nuestra herencia chéquenle bien este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria así que porque Juan decía eres hijo de Dios pero todavía no se ve soy porque si tengo el Espíritu Santo tengo la garantía estoy seguro de que lo seré pero aún no lo soy pero no tengo ninguna razón para dudarlo porque si tengo el Espíritu Santo es la garantía como sabes que tienes el Espíritu Santo no me digas que porque hablas en lenguas porque eres guiado por él como te portas que cosas haces que cosas decides me dices si tienes el Espíritu Santo oye pero Pablo dijo que no siempre hace lo que quiere claro que no obviamente todos vamos a caer pero si tienes el Espíritu Santo que te guía la verdad que va a pasar contigo después de que caigas te sostendrá su gracia te mantendrá firme perseverarás así que entonces hay dos cosas que determinan a alguien que realmente tiene el sello del Espíritu Santo perdón el sello que es el Espíritu Santo número uno tu vida se parece cada vez más a Jesús aunque no totalmente y cada que la riegas y cada que peques no importa que tan feo haya sido el pecado vas a perseverar te vas a levantar y vas a seguir no porque tú quieres porque el Espíritu Santo está en ti y es garantía de que serás llevado con Jesús y si eres hijo de Dios vas a hacer lo que el Espíritu Santo te diga Segunda de Corintios 5 4 6 realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirado y agobiados pues no deseamos ser desvestidos sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas pero checa el versículo 5 otra vez es Dios que nos ha hecho para este fin ¿te hizo para qué? ¿cuál es ese fin? leamos la traducción lenguaje actual porque la NBI al igual que la versión 60 en esta ocasión no lo deja muy claro Segunda de Corintios 5 4 6 traducción lenguaje actual dice mientras vivimos en esta tienda de campaña que es nuestro cuerpo pausa acuérdense que la traducción lenguaje actual no traduce literalmente trata de explicarte lo que ellos piensan que el texto dice por eso es que las palabras son tan distintas va de nuevo mientras vivimos en esta tienda de campaña que es nuestro cuerpo nos sentimos muy tristes y cansados y no es que no queramos morir más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre Dios nos preparó para ese cambio y como prueba de que así lo hará nos dio el Espíritu Santo por eso estamos siempre alegres sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos lejos del Señor así que aquí está todavía más claro ¿eres un pecador sí o no? sí ¿eres hijo de Dios? aclaremos tengo la garantía estoy seguro de que seré pero aún no lo soy así que si peco como los fariseos de hecho más bárbaro que los fariseos según la definición de Jesús eres hijo del diablo pero ¿por qué tú te dices hijo de Dios a pesar de que haces las obras que el diablo quiere? porque tengo la garantía la promesa incambiable de que para eso me hizo y eso tiene relación con lo que vimos el domingo la predestinación ¿se acuerdan? antes de la creación del mundo Dios determinó al grupo de personas que se va a salvar ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dios para eso te hizo pero eso nos lleva a una no muy grata conclusión y a los que hizo pero no para eso ¿para qué los hizo? pareciera que Dios es injusto y pareciera que no es justo para aquellos que fueron hechos para ser destruidos pero si Dios lo sabe todo y no todas las personas se salvan ¿acaso Dios no sabía en el momento que una persona nace que no se va a salvar? y sin embargo dejó que naciera ahí hay un problema que analizaremos el domingo si Dios quiere el domingo pasado vimos todas las definiciones y la teoría pero no vimos ningún caso práctico este domingo si Dios quiere veremos el caso práctico que Pablo usa en el caso de Faraón así que dejamos este versículo pendiente pero aquí dice que fuimos hechos fuimos hechos para este fin versículo 6 por eso estamos siempre alegres sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos lejos del Señor así que un verdadero creyente bíblico un cristiano genuino que sabe que la salvación es un regalo la justicia es un regalo que sigue siendo pecador jamás se portaría ni oraría como el fariseo que entró a la sinagoga o al templo y Jesús dijo que oraba gracias te doy Señor porque no soy como toda esa bola le estoy poniendo mi cosecha no soy como esos ladrones o que yo te doy el diezmo y hago esto y hago el otro y estoy muy agradecido y dice que entra un publicano diciendo Señor allá arrinconado se propicio a mí porque soy pecador y Jesús dijo claramente quién fue perdonado y quién no ¿por qué razón el que diezma y hace las cosas que la ley dice no fue perdonado y el que está ahí humillado por su pecadote fue perdonado porque quien realmente entiende quién es Dios y te comparas con el estándar de Jesús ¿qué eres en comparación a él? nada ¿cómo te acercarías ante Dios? como nada así que ¿hasta dónde llega la locura del que se dice un hijo del rey y se pone a reclamar cosas? ¿te fijas el nivel tan profundo de ignorancia que necesitas para estar declarando esas cosas? y así estaba yo entonces tenemos una cruda realidad mientras vivas en este cuerpo ¿cómo te va a ir? Pablo lo define aquí lo leímos en Corintios agobiados y cansados ¿por qué? porque suficiente trabajo es luchar conmigo mismo todos los días todo el día y no voy a dejar de luchar conmigo mismo hasta que sea revestido hasta que llegue ese día en que mi cuerpo se ha transformado mientras ese día no llegue ¿qué es lo que va a pasar contigo? fíjate hay quienes le tienen mucho miedo al demonio pero ¿a quién deberías de tenerle miedo? no miedo ¿de quién deberías de cuidarte del demonio o de ti mismo? bíblicamente hablando de ti mismo el demonio es asunto fácil siempre y cuando tú tengas control de ti mismo resistir al diablo huirá de vosotros no dijo reprenderlo ¿verdad? resistirlo ahí está el punto ¿lo vas a resistir? algo es irresistible cuando lo deseas con todas tus fuerzas pero si vienen y te proponen algo que no te gusta vas a decir ¿qué te pasa Satanás? estás mal yo soy hijo de Dios no que te pongan algo que te gusta y vas a estar luchando y muy seguramente vas a ceder a la tentación ahí está el problema no es Satanás ¿quién es el problema? tú así que la salvación y el evangelio bíblico ¿de qué consiste? ¿eres libre de quién? de ti mismo llegará el día en que te transforma y eres libre de ti mismo ahí está la paz y el descanso absoluto que experimentaremos en ese día y Satanás mira me tiene completamente despreocupado mientras yo pueda humillar mis deseos y llevar mi mente cautiva a Cristo para que aunque venga a tratar de tentarme decirle no me importa no me interesa lo tengo todo como estiércol con tal de ganar a Jesús así que Satanás no te podría hacer nada si no deseas las cosas de la carne el problema el problema es que las deseas ¿verdad? entonces Romanos 8 26 al 27 así mismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos ¿cuál es la debilidad de la que habla? esta que te estoy explicando si tú con tu mente renovada transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento el Espíritu Santo me dice eso es lo correcto yo sé concluyo que realmente es lo correcto pero yo deseo hacer lo incorrecto lo deseo con todas mis fuerzas y ahí es lo que dice Pablo lo que quiero hacer no lo hago y lo que aborrezco termino haciéndolo entonces cuando Pablo dice miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? inmediatamente después dice gracias a Dios por medio de Jesucristo aquí hace referencia a esto fíjense lo que dice Romanos 8 26 y 27 así mismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras pausa no tus gemidos los gemidos de quién porque a mí también me enseñaron lamentablemente me lo creí gime clama para que intercedas ante el Padre y ahí tienes a todos pero aquí ¿quién es el que gime? el Espíritu Santo ¿tú lo vas a escuchar gemir? claro que no ¿qué significa que intercede por ti en tu debilidad? precisamente cuando deseo tanto lo malo y caigo y caigo me doy cuenta que soy débil y qué esperanza tengo con mi debilidad que el Espíritu Santo dice intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios eso significa que mientras yo andaba declarando que el Señor me diera que Satanás me regresara siete veces lo que me había robado o más el Espíritu Santo ¿qué estaba haciendo por mí? intercediendo por mí yo me imagino que el Espíritu Santo en base a esta base bíblica diría no le hagas caso Hernán Hernán no necesita eso lo que necesita es controlar esos deseos que tiene así que mientras yo estaba Señor una camioneta el Espíritu Santo dice ¿cuál camioneta? Señor quítale el egoísta ¿me explico? entonces imagínate una persona que no sabe pedir lo que conviene ¿qué esperanza tiene? que el Espíritu Santo sí pide lo que conviene y por amor a ti ¿a quién le contestará el Padre? ¿a ti o al Espíritu Santo que intercede por ti? al Espíritu Santo que intercede por mí así que yo puedo estar con la mejor de mis intenciones pidiendo una barbaridad y Dios dice Hernán no el Espíritu Santo que está en ti me dice exactamente lo que tú necesitas y eso es lo que te voy a dar así que cuando tú le has pedido cosas y no te las ha cumplido ¿por qué no te las cumplió? porque no es lo que necesitas ¿debieras enojarte con Él o agradecérselo? agradecérselo y sin embargo muchos cristianos viven enojados porque Dios no les concede sus peticiones entonces ¿qué clase de esperanza puedes tener si tú tienes el Espíritu Santo entiendes la lucha que tiene Pablo que él reconoce que es carnal tiene carne está inclinado al pecado pero internamente el Espíritu Santo le dice lo correcto y se ve obligado a hacer lo correcto pero quiere hacerlo incorrecto bueno nunca se va a acabar siempre vas a luchar contigo mismo y cuando la riegues no quedas sin esperanza porque el Espíritu Santo intercede por ti así que ¿quién me podría condenar? si cuando hago lo bueno es Dios a través de mí y cuando lo hago malo y cuando hago lo malo Dios intercede por mí ¿quién me va a condenar? no hay forma no hay condenación para los que están en Cristo Jesús así que eso me lleva todavía a mayor humildad porque cada uno de nosotros debe reconocer que son más veces las que haces mal que las que haces bien ¿estás de acuerdo conmigo? ¿y cómo es que sigues en pie? por su gracia porque su Espíritu Santo es la garantía de que me hizo para ese fin y es un proyecto de Él Él me va transformando a la imagen de su Hijo Él si dependiera de mí jamás lo haría así que confío en Él pase lo que pase todo lo que obra todo lo que pasa para los hijos de Dios obra para bien y más adelante analizaremos bíblicamente el original de eso porque es un pasaje muy mal usado en muchas cosas pero entonces la lucha que Pablo describe es algo que realmente todo verdadero cristiano debiera experimentar y mientras más grande es la lucha es porque más cercano estás a Dios no sé si me puedo explicar imagínate que Dios es como la Escritura lo expresa es luz tú vives en la oscuridad te acercas un poquito a la luz y pues se ven ciertas manchas ¿no? en la ropa y dices ah caray este señor no pues límpiame no te acercas más y se ve más claro y te acercas más y se ve más claro y te vuelves a encontrar manchas que antes no habías visto y mientras más cerca estés de la luz con más detalle vas a ver el mugrero que tienes puesto así que mientras más consciente eres del pecado más comunión tienes con Dios ¿verdad? así que ¿qué esperarías cuando la Escritura dice que los hombres del Antiguo Testamento temblaban entre Dios? ¿qué significa eso? hombres como Elías Jeremías Daniel Ezequiel ¿puedes compararte con ellos? ¿o no? ¿y cuando ellos experimentaban a Dios ¿qué les pasaba? ¿por qué tú no? ¿quién tenía una relación más profunda con Dios? imagínate que baja la luz absoluta y tú puedes verte tal cual eres ¿qué pasaría contigo? esa es la diferencia entre ellos y nosotros ¿no? que nosotros todavía tenemos lamentablemente cierto grado de confianza y decimos ¿qué onda Dios? y todo mugroso conforme más relación tienes con Él y si llega el día en que digamos como Elías vive el Señor en cuya presencia estoy de manera que Él se sentía siempre ante Dios siempre tendrías perfecta claridad para ver tu situación y no tendrías más que temblar ante cada vez que se presenta Dios ante ti por tu condición pero mientras más ignorantes somos más seguros nos sentimos ¿verdad? la ignorancia da seguridad así que aunque podemos tener confianza con Dios porque sabemos que Él sabe todo lo malo que hago y aún así me muestro a su amor nuestra actitud ante Él debiera ser congruente con nuestra naturaleza y debiéramos vivir humillados ante Él y humillados ante los hombres como Moisés que dice la escritura y me daba risa porque Moisés lo escribió y Moisés dice que no hay nadie más manso que Él en la tierra pero el momento en que Él lo escribe como que se contradice yo soy bien humilde pero bien humilde pues ya no eres ¿verdad? si fueras bien humilde no me lo dirías pero bueno Moisés escribió por inspiración divina entonces le damos chance cuando le dijeron tú qué Moisés tú deberías de quitarte y los otros dos querían ponerse en su lugar se humilló y dijo que Dios escoja no peleó no discutió está bien quizás yo no valgo nada Moisés ya había dicho que me mate Dios mátame ya no aguanto fueron ante Dios y Dios puso en su lugar a los otros y dejó en su lugar a Moisés a cada uno le dio lo que merecía pero la actitud de Moisés ante Dios es algo que debiéramos de imitar no como simple reverencia sino por la conciencia de pecado entonces el pecado que mora en ti no va a desaparecer hasta que Jesús te dé un cuerpo nuevo cuando venga por ti así que no nada más pensamos o deseamos que ya venga Dios por nosotros para que este cuerpo se vaya y tengamos el mejor porque no se nos no se nos debe olvidar que también tenemos un propósito que cumplir y mientras tengas un propósito que cumplir como en el caso de Pablo se acuerdan que lo iban a llevar a Roma o bueno no lo tratamos en una predicación pero si leíste hechos al final trataron de llevarlo a Roma y unos judíos pactaron para no comer hasta que mataran a Pablo casualmente entre comillas un sobrino de Pablo oyó eso va a la cárcel le dice a Pablo Pablo le dice al sobrino que le diga al guardia el sobrino le dice al guardia el guardia le cree y pone todo una un comité de soldados para que lo protejan porque hicieron todo eso porque Dios ya le había dicho a Pablo no te agüites vas a ir a testificar ante reyes así que mientras el propósito estaba vigente y pendiente ¿quién podría matar a Pablo? nadie entonces aunque decíamos irnos para allá pero si estamos conscientes del propósito que Dios tiene para nosotros sabemos que no nos vamos a ir hasta que lo termines entonces es una mezcla de sentimientos encontrados me quiero ir pero me quiero quedar quiero hacer lo que Dios quiere pero mientras esté en este cuerpo voy a estar cansado y agobiado por la lucha interna que tengo pero con plena certeza de que soy hijo de Dios y que lo veré con todos ustedes si Dios quiere bueno yo no sé ustedes en las nubes y quizás como hemos visto en otros pasajes va a ser plenamente reconocible quién es quién y vas a ver a lo lejos quién va subiendo y lo felicitas serás transformado y esta lucha se acabará y entonces en el reino milenial se te asignará un trono no como el del cordero inferior pero es la promesa de la iglesia se sentarán en tronos juntamente con Cristo ¿por qué? por todo lo que aprendiste y experimentaste hiciste en esta vida así que no es en vano te pondrán a juzgar según sea repartido a cada quien lo que le corresponda te pondrán a juzgar y no creas que es borrón se te borró la memoria y no te vas a acordar todo va a quedar completamente registrado si no no podrías estar agradecido y cuando estés allá sin nada que se oponga a obedecer porque tienes un cuerpo nuevo todo lo que deseas hacer para Dios lo vas a hacer sin problemas y entonces diremos gloria sea él valió la pena soportar tanto sufrimiento y angustia y adversidad porque nada se compara con estar en su presencia eternamente en eso consiste el cristianismo así que espero que se aclare que no puede haber confusión cuando decimos que la ley del pecado habita en ti pero también está la ley de Cristo la ley del pecado está en mi cuerpo la ley de Cristo en mi mente con la mente me sujeto a Cristo con el cuerpo estoy sujeto a la ley del pecado te puedes exaltar por encima de alguien claro que no puedes humillarte abajo de todos tampoco estás en un punto medio con la esperanza de que Dios cumpla su promesa vamos a ponernos de pie si Dios quiere el domingo vamos a entender hasta donde Dios nos permita como hace Dios esto de la salvación en las personas como es que no depende de nosotros sin embargo podemos estar seguros de que lo obtendremos y la forma en la que Dios lo hace literalmente pero por el día de hoy creo que cuando te pones a hablar de Dios ya sea que te pongas a enseñar o a explicarle a alguien cosas de la Biblia ten mucho cuidado de explicar correctamente que son las cosas como podemos tener confianza en que somos hijos de Dios pero al mismo tiempo no somos aún hijos de Dios para que la persona no obtenga una confianza exagerada y también dejar en claro que tenemos la garantía y la certeza de nuestra salvación si tienes el Espíritu Santo para que la persona tampoco se vaya como un gusano en la tierra que podamos como dice la escritura cada quien tener el concepto de sí mismo que debe tener ni abajo ni arriba el que debes de tener y si alguna vez pensaste que merecías algo por ser hijo de Dios creo que es la oportunidad de arrepentirte ya me arrepentí hace mucho por todas las barbaridades que andaba decretando pero si tú todavía te las llegas a pensar o te llegas a sentir que las mereces es oportunidad de ponernos a cuentas con Dios vamos a orar Señor perdónanos por todas las barbaridades que hemos dicho o pensado gracias porque aún cuando hablábamos esas barbaridades te las decíamos esperando que nos la cumplieras tu Espíritu Santo intercedía por nosotros pidiendo lo que realmente necesitábamos gracias por todas las veces que hiciste caso omiso a lo que te pedimos y decidiste hacer lo que sabes que es correcto para nosotros gracias te pedimos que jamás nos des lo que nosotros te pedimos si no es de acuerdo a tu voluntad te pedimos Señor que si alguna vez hicimos este tipo de cosas si nos pretendimos un lugar que no nos corresponde o autoridad que no nos has dado naturaleza que aún no tenemos si alguno nos escuchó y nosotros le hicimos tropezar te pedimos perdón por nosotros y misericordia para la persona que nos escuchó te pedimos que conforme a tu propósito nos permitas en la medida de lo posible según tu voluntad corregir toda la mala enseñanza que hayamos hecho corregir en nuestras vidas y en la vida de aquellos que posiblemente nos escucharon para que nosotros siempre hablemos solamente lo que tu palabra dice tal como tú lo dijiste y como tú lo dijiste Señor queremos alcanzar lo que Jesús dijo queremos imitarlo en ese aspecto que nuestras obras no sean nuestras nuestras palabras no sean nuestras sino tuyas porque tu Espíritu Santo habla lo que escuche decir al Padre así que concédenos vivir cada vez más en tu Espíritu Santo conforme a la verdad y cada vez que caemos Señor en tu misericordia te pedimos que nos restaures que no nos dejes mucho tiempo en el suelo porque queremos ser útiles en tu reino Señor pero con el motivo de aprender o con el propósito de aprender hágase tu voluntad de nuestras vidas ya sea que me caiga o que me levante tú lo haces en mi vida Señor si me caigo yo sé que tú eres fiel para sostenerme Señor y si me exalto haz con nosotros como hiciste con Pablo mandaste una guijona en la carne para evitar que se exaltara más de lo debido no nos entregues a nuestros deseos no nos entregues a nuestros razonamientos depravados más bien consideranos esclavos y trátanos como tales esclavos de tu justicia Señor para hacer lo que conviene según tu voluntad a ti sea la gloria y la honra por lo que hacemos y lo que decimos Señor Amén pueden sentarse ¿quién tiene una pregunta? gracias ¿preguntas? si eres me están pasando nombres de los que vienen por primera vez si vienes por primera vez tienes todo el derecho a preguntar igual que uno que ha venido aquí desde que empezamos no nos ofendemos por las preguntas siempre y cuando no me digas cosas obscenas y estamos en la mejor disposición de explicarla bíblicamente hablando ¿ok? pregunta si ahí en primera de Juan 3 el 1 al 3 dice fíjense que gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció y luego ya más adelante dicen pero todavía ahora somos hijos pero todavía no se ha manifestado lo que haremos lo que habremos de ser o sea el concepto que todavía no somos hijos más bien yo he entendido que que ahora somos hijos como dice aquí pero cuando se ha manifestado Cristo que vuelve venga y seamos nos vayamos con Él en un nuevo cuerpo glorificado seremos otra cosa pero ya no hijos entonces ¿qué seríamos? lo que dice aquí o sea todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser pero entonces somos hijos bíblicamente ¿qué seríamos? entonces si somos hermanos de Cristo coherederos pero no somos hijos ¿cómo podríamos ser hermanos si no somos hijos? eso es lo que no entiendo ¿verdad? por eso cuando quizás hay que tomar el caso de Abraham a Abraham Dios le dijo te multiplicaré y te daré la tierra que ves y Abraham creyó y le fue contado por justicia pero efectivamente ¿cuándo tuvo la tierra? lo único que tuvo fue un cachito que compró para poder enterrar a su esposa ¿verdad? aunque Dios le dijo que toda la tierra era de él toda la que estaba ahí delimitada ¿verdad? y se lo juró y Abraham vivió como si eso fuese cierto pero no lo tuvo llegará el día en que Abraham se le entregue su herencia de la misma forma Dios te dice tú eres mi hijo pero aún no te adopto tienes la promesa la garantía pero aún no eres lo que debes de ser porque para ser hijo de Dios ya no debes de hacer lo que el diablo hace lo que el diablo quiere ¿se acuerdan que Satanás tentó a Jesús tratándolo de desviar de la lo que Dios le estipuló trata de hacer romper el ayuno que el Espíritu Santo lo mandó a ayunar trata de que le adore y trata de que tiente a Dios aventándose del templo ¿por qué? porque si realmente se deja llevar por lo que Satanás dice está demostrando que no es hijo de Dios de la misma forma nosotros dices tú tienes la promesa de que serás como Jesús pero todavía no así que Juan expresa somos estamos seguros pero todavía no se ve porque la promesa aún no se cumple pero creemos firmemente que ese día llegará y entonces literalmente y por definición el cuerpo que obtengamos no va a ser lo que Satanás quiere porque si yo fui renovado interiormente y yo quiero hacer lo que Dios quiere y me dan un cuerpo que ya no se opone a lo que yo quiero soy libre para obedecer a Dios y por definición soy hijo de Dios ¿me explico? por eso es que por definición ahorita no puede serlo sería una contradicción ¿sí? o nada más te revolví más no está claro solamente el el que será cuando ya ya seamos este lo van arrebatados bueno la Biblia dice claramente seremos hermanos de Cristo coherederos de Dios esa es la máxima no hay otra cosa más arriba ¿me explico? sí gracias igual como quiera al entrar a Tesalonicenses y Efesios vamos a ver más a detalle esa parte ¿alguien tiene otra pregunta? sí aquí ay no ve entiendo que ya en teología lo que está detrás de esto tiene su nombre ¿verdad? escatología inaugurada escatología realizada y la frase que dice para poder entender esto es sí pero todavía no ¿verdad? sí entonces yo creo que esa esa parte nos aclara muchas cosas y a la vez cómo es que también podemos tener aquí en esta en esta tierra digamos cosas que pueden suceder en un futuro como la sanidad o alguna situación fuera de lo ordinario cuando Dios quiere lo puede realizar ¿verdad? aunque es cosas que podemos tener en el final como la ausencia de enfermedad etcétera de llanto de todo eso pero lo podemos tener ahora si es la voluntad de Dios este porque se nos comparte algo de lo de la era futura al presente ¿verdad? es más o menos la idea así una probada una probadita digamos que podemos experimentar el Espíritu Santo con el cual tendremos relación eternamente pero de manera limitada podemos probar el reino venidero la justicia de Dios mentalmente porque en la realidad no hay justicia entonces si tenemos como quien dice un adelanto de las cosas una las arras del Espíritu Santo que nos permiten experimentar lo que probablemente Adán y Eva experimentaron antes de de tomar del árbol de la ciencia divina y del mal y vemos que la creación entera será restaurada al proceso original y entonces como dice el apóstol Pablo veremos claramente y conoceremos lo que es imposible que entendamos ahora pero quien realmente se identifica como un verdadero creyente no nada más es algo que intelectualmente crees sino algo que experimentas experimentar el Espíritu Santo y la relación con Dios no es nada más un proceso intelectual es un proceso por el cual podemos estar seguros y arriesgar nuestras vidas oír a la muerte por la certeza que tenemos de lo que Dios ha hecho con nosotros así que es cierto que tenemos una probada pero no es meramente sapiensal tiene que ser algo que se experimente en la carne también así muy bien ¿alguien más? en primera de Juan tengo una duda porque dice que ¿podrías acercarte más al micrófono? porque dice que todavía no se manifiesta que somos hijos de Dios es que está afirmando primero que ya son hijos de Dios pero no se va a manifestar lo que van a hacer yo comprendo que manifestar es algo que se debe ver si nadie lo ve no se puede manifestar o sea es algo visible oiga que demás gente vea cuando ya este vayamos con Jesús que lo hagan por nosotros se va a manifestar eso pero porque los demás lo van a ver porque ahora sí se van a manifestar visualmente o otras personas van a ver que ahora sí somos hijos de Dios pero a lo mejor no quiere decir precisamente de que no seamos por lo que dice Juan de que sí somos hijos de Dios pero todavía no se manifiesta sería válido si pudieses darme información bíblica que respalde que si eres ahorita a pesar de las de toda la escritura que vimos que llegará el día en que serás transformado el día en que serás adoptado el día en que será manifestado entonces si realmente ahorita o escrituralmente encontrarás que ya eres hijo pero pecas ¿no te parece contradictorio? ¿cómo podría ser alguien que hace maldad tener la misma naturaleza que el Padre? la misma naturaleza que Jesús no al Padre la misma naturaleza que Jesús si Jesús en su naturaleza glorificada está ante el Padre es porque no hay pecado en Él si tú realmente eres de la misma naturaleza que Jesús ¿por qué pecas? así que tu pecado me pone en evidencia que no eres porque si realmente fueras hijo de Dios no pecarías entonces por eso está la explicación pecas y luchas internamente porque aún no se manifiesta lo que has de ser por eso tu cuerpo va a ser transformado y cuando sea transformado te acuerdas que dice que la carne se opuesta al Espíritu lo que yo quiero hacer la carne se opone y lo que lo quiero hacer en la carne el Espíritu me hace sentir mal así que cuando llegue el día en que tu carne sea borrada y tener un cuerpo nuevo ahora sí en toda la extensión de la palabra eres un hijo de Dios y te remites a las pruebas ¿me explico? ¿alguien más? acuérdense que algo muy útil es si realmente esta es la palabra de Dios no puede ser irracional lo que entendamos de la Escritura y la realidad nos debe de llevar también a concluir si lo que estamos leyendo es correcto o no si alguien me dice como el caso mío que eres un hijo del rey que él puede decretar prosperidad y está bien pobre alguien me está mintiendo ¿no? la palabra de Dios o él y ¿sabes qué? yo no dudo de la palabra de Dios dudo de él porque la propia realidad invalida su hipótesis o su declaración así que cuando encontramos algo en la Escritura hay que llevarlo a la realidad y tiene que haber congruencia si no algo está mal me queda bien claro y el romano habla demasiado acerca de del proceso de adopción pero la pregunta a lo mejor es medio fuera de lugar pero ¿y de dónde sacaron eso de que todos somos hijos de Dios? ah del Papa el Papa también dijo que hasta los ateos ¿no? ¿de dónde? pues parte de que si todos somos hijos de Adán y Adán era hijo de Dios pues todos somos hijos de Dios porque provenimos de Adán pero en cuanto a la definición clara que Jesús nos da si fueses hijo de Dios harías las obras de Dios no las haces entonces no eres así de simple la idea de que todos somos hijos de Dios es porque somos creación suya y si Dios es puro amor ¿por qué condenaría a su creación? así que por eso nuestros amigos católicos ponen conceptos que son los que más creen en ese concepto ponen conceptos como el purgatorio para que todos aquellos que obviamente no estaban con Dios que invalidarían su teoría de que si todos somos hijos de Dios todos nos vamos al cielo pues necesitaban ese lugar donde todos los malos caen pero pues van a ser limpiados ¿verdad? y luego ahora sí ya se van al cielo bien felices precisamente porque la idea de que Dios es amor dejando de lado su justicia nos lleva a la conclusión lógica de que no condenaría a nadie pero más de ahí ya no sé es lo que más me da mi intelecto para tratar de entenderlos pero fuera de ahí no sabría por qué ¿alguien más? bueno si quien habla si quien habla no oye nada más creo que alguna vez tú lo mencionaste de esta forma es como si hay un orfanato y están varios niños ahí ¿no? y lo llega un señor y le dice tú vas a hacer yo te voy a adoptar a ti pero todavía todavía no vengo por ti o sea después voy a venir por ti es algo parecido ¿no? sí exactamente esta vez no lo usé lo usé hace año y medio ese ejemplo los niños del orfanato somos nosotros ya nos prometió que seremos adoptados estamos felices esperando que llegue ese día pero no hay nada que hacer para adelantarlo ni lo puedes apresurar lo único que resta es esperar para que cuando aparezca te diga aquí está el papel eres mi hijo vámonos una forma de explicar lo que nos dice sobre el rapto ¿alguien más? ¿ya no hay preguntas? gracias 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 gracias